Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Este va a ser un video medio parecido a lo que hacía en los orígenes del canal. Hoy no tengo guión, no va a tener ninguna edición esto. Simplemente quiero comentar un tema en el que he estado pensando estos últimos días. Estuve leyendo un libro, El olvido de la razón, de Juan José Cebrelli, que literalmente me volvió fascista por cuatro días, hasta que después me acordé que esos tipos tenían mataderos humanos. Ok, no era una buena cosa, pero se ha mandado la mejor apología involuntaria del fascismo que he leído en mi vida, el autor. El punto es, la idea central de este libro y lo único interesante que tiene, es su visión que tiene del irracionalismo, de las filosofías antirracionales, anticientíficas, como el hijo idiota del racionalismo. Y esto lo demuestra con una gran erudición, con numerosos ejemplos, hablando de Nietzsche, Schopenhauer, etc. Rastreando el origen de las ideas que derivan en el postmodernismo, las rastreas a través de Nietzsche, Schopenhauer y otros autores del siglo XIX, las rastrea hasta Hegel, más o menos. Y lo que el autor no se da cuenta es que su propia ideología, establece esta relación de causa y efecto. El irracionalismo es el hijo idiota de la ilustración. Y esto lo demuestra de modo clarísimo. Pero después, quiere vender su propia ideología como racionalista. Lo que llama en su jerga los movimientos por la igualdad de los sexos y contra las discriminaciones, hablando en el contexto del psicoanálisis, intenta hacerlo pasar fraudulentamente como ideas democráticas, ideas racionales, ideas científicas. Fingiendo que no ve su origen en las filosofías disparatadas que está analizando en su mismo libro, y como si esas ideas notoriamente contrarias a la realidad y a la razón pudiesen ser otra cosa que impuesta mediante un gobierno autoritario y procedimientos como la quema de libros, los cursos de adoctrinamiento obligatorio y similares. Las leyes de cupo explícitamente antidemocráticas, etc. Pero la incoherencia de este autor me llevó a advirtir necesariamente otras incoherencias. Las incoherencias de otros autores con ideas que me caen más simpáticas y notoriamente más honestos intelectualmente, como por ejemplo Roger Scruton. Estos dicen, en algún momento la civilización occidental moderna venía bárbaro y en algún momento se desvió, tomó un camino equivocado, nos caímos en un pozo, lo que tenemos que hacer es desandar el camino equivocado, retomar la vía por la que veníamos, salir del pozo y continuar por donde estábamos. El asunto es que esta metáfora no es verdad, no es correcta. El pensamiento occidental no se desvió, este era el camino. Esta es la vía que abrieron tipos como Descartes o los empiristas ingleses termina en los 189 géneros, no me acuerdo cuántos, el último censo de la ONU. El camino inevitable es a la ideología del género. Del contractualismo de Hobbes y Rousseau, el camino inevitable es a la visión de la cultura como una serie de estructuras de poder de Foucault. Es inevitable, ese era el camino. No es que el pensamiento se apartó del camino, el pensamiento ilustrado, ese era el camino. Entonces, ¿qué pasa? La idea, si esta idea es falsa, entonces si esta visión de los hechos es falsa, esta visión de la historia de la filosofía moderna es falsa, entonces la idea de que tenemos que retomar el camino correcto, tenemos que apartarnos de este camino de tierra embarrado donde nos metimos por error, tenemos que volver al verdadero camino, es falsa. Este es el verdadero camino. Lo que pasa es que no llegó a donde pensábamos. ¿Y entonces qué hacemos? O sea, estas dos incoherencias en el fondo son la misma. Porque da lo mismo a que hermanos y amés quiera matar cada uno. El hecho es que o viven los dos o mueren los dos. El vínculo es indisociable, no pueden existir por separado. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que lo que tenemos que hacer es no fingir que la locura del posmodernismo y otras ideas similares nunca existió. Que los irracionalismos, que arrancan con el romanticismo y terminan en el posmodernismo, hagamos de cuenta que esto nunca existió. Barrámoslo abajo de la alfombra y sigamos por donde veníamos. Porque lo que vamos a hacer es repetir exactamente el mismo camino, porque las ideas anteriores llevaban a esto. Lo que tenemos que hacer, creo, es convertir el posmodernismo de afirmación, que es lo que es actualmente, en pregunta. La historia de la filosofía está llena de ideas disparatadas. El solipsismo, por poner el ejemplo más obvio, el escepticismo pirroniano, etc. Está llena de ideas disparatadas que se volvieron útiles, que aportaron algo valioso, cuando se extrajo de ellas lo que realmente valía la pena y se las interpretó en el contexto de otra filosofía. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer con el posmodernismo. El posmodernismo tenemos que convertirlo de afirmación en pregunta. Tenemos que sacar del posmodernismo las cuestiones que plantea. O sea, el hecho en sí de que esta locura existió, tenemos que tomarla como un cuestionamiento a las ideas modernas, a las ideas del racionalismo, a las ideas del empirismo, a las ideas de la ciencia moderna. Tenemos que convertirlo en signo de pregunta. O sea, tenemos sí que volver a donde estábamos, tenemos que volver a las últimas ideas racionales, pero llenos de preguntas, pero cuestionándolas. O sea, en vez de leer a lo que decir el hombre es una tabula rasa, el hombre es una página en blanco, tenemos que, gracias a que sabemos a dónde llegó esa idea, tenemos que ponerle un signo de pregunta. ¿El hombre es una tabula rasa? ¿El hombre es una página en blanco? ¿En serio? Y yo creo que este es el verdadero modo de retomar el camino de la razón y de la cordura. Yo creo que este es no hacer de cuenta que nunca existieron. Foucault, Derrida, etcétera, Lacan, etcétera, etcétera, etcétera. No barrerlos bajo la alfombra, hacer de cuenta que nunca existió, porque lo que vamos a hacer es repetirlo. Si volvemos a donde estábamos, ok, ¿en qué estábamos en el siglo XIX? Ah, estaba esta idea, estaba esta otra. Ok, sigamos sacando sus consecuencias, va a haber un nuevo posmodernismo. Lo que tenemos que hacer es convertirlos a estos nihilistas de mentes en críticos que señalan las fallas de un tipo de pensamiento. Aunque no es porque lo sean, tenemos que convertirlos en eso, en algo que no son. Ok, si el hombre es una tabula rasa, entonces quiere decir que que alguien dé a luz un hijo es una cuestión puramente cultural, no es que eso esté determinado por la biología. Tenemos que convertirlo en reducciones al absurdo de las ideas que habíamos dado por buenas. Y a partir de ahí, no, esto, pará. Entonces, y ahí sí afirmar, no, pará. El hombre no es una tabula rasa. El hombre nace con características predeterminadas, nace con un destino, si se quiere. Este es el verdadero modo que creo que tenemos que retomar el camino de la razón, el camino de la cordura. No barriendo bajo la alfombra, no fingiendo que esto nunca existió. Nos estamos viendo hasta la próxima.